Bueno, las nevadas siguen afectando a Sonora, vamos hasta allá, ahí está nuestra compañera Erika Palma, quien saludo con mucho gusto, Erika, adelante. José Luis, muy buenas tardes, de saludos desde el estado de Sonora, y nosotros llevamos ya dos días con nevadas y caída de agua nieve, prácticamente en la zona serrana y franja fronteriza, por lo que más de 12 horas estuvo cerrada la carretera a la altura, pues entre los límites de Chihuahua y Sonora, en el puerto San Luis, es donde estuvo cerrado, estuvo cristalizada la carretera por más de 10 horas, por lo que también estuvo trabajando la SCT para poder limpiar los caminos, las temperaturas muy bajas, porque tenemos nosotros ya de salida el frente frío número 20, que ha estado afectando tanto al estado de Chihuahua como a Sonora, y hemos tenido temperaturas muy gélidas prácticamente para todo el estado, más de 46 municipios de la zona serrana también estamos en alerta meteorológica, esto es porque a partir de mañana nos entra otro frente frío y la posibilidad nuevamente de caída de nieve y agua nieve, así es que todo el estado de Sonora prácticamente convertido en un congelador y así vamos a estar en los próximos cuatro días, José Luis. Muy bien, Erika, pues muchas gracias, muy buenas tardes, seguimos en contacto.